El libro de la pedagogía oprimida En 1997, Freire comenzó su carrera como maestro en escuelas rurales y urbanas en Brasil y luego se dedicó a la investigación y la enseñanza en el campo de la educación. En el año 1964 fue encarcelado y exiliado durante la dictadura militar en Brasil, por lo cual pasó varios años en Chile, donde desarrolló su teoría de la educación popular. Pasó muchos años enseñando y escribiendo en otros países de América Latina y en África. Durante ese tiempo desarrolló su teoría de la educación popular y la liberación y escribió su obra más conocida, La pedagogía del oprimido, que fue publicada en el año 1968. Fue una familia de clase media-baja, comenzó su carrera como abogado y profesor de portugués, pero después de trabajar con poblaciones marginadas en el noreste de Brasil, comenzó a cuestionar las desigualdades, la injusticia social que se enfrentaba en comunidades indígenas. La teoría de Freire ha sido influyente en todo el mundo, particularmente en América Latina, donde ha sido utilizado por movimientos populares y organizaciones sociales para promover la educación crítica y la conciencia política. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maribel López Guzmán. Yo les voy a hablar sobre la pedagogía del oprimido. Primero que nada, Pablo Freire señala dos separaciones, la del oprimido y opresores. La de oprimidos, antes que nada les voy a dar el significado del oprimido. Oprimido significa estar dominada por otra persona o por otra nación. Las características de los oprimidos es la deshumanización. Esto quiere decir la pérdida de la esperanza, la pérdida de la autoestima, actitudes destructivas, fatalismo. Tienen la mentalidad de que nada puede cambiar, así me trajo Dios o así está mi destino. La de incapacidad, no puedo, no puedo hacerlo. No soy suficiente para hacerlo o no tengo la capacidad suficiente para lograrlo. Soy torpe, soy burro o de esas cuestiones que a veces las personas lo dicen sin saber que pueden más que eso. Pero esas son las características que tienen los oprimidos. Si sumamos deshumanización, fatalismo, incapacidad, se puede dar un resultado de dominación. Como ya se habrán dado cuenta, las características de los opresores son la de adormecer la conciencia. De que le dicen o tratan de darle a entender a los oprimidos que no pueden o tienen en la mentalidad o se meten en sus conocimientos o en sus vidas. Le dan a entender que no pueden hacerlo, no pueden lograrlo, no pueden opinar más. De infundir temor de que no, es que tú no puedes porque eres menos. O de acostumbrarlos a no opinar porque vienen de clase baja o no tienen los suficientes conocimientos a pesar de que son personas que pueden opinar también. Pero los opresores tienen la mentalidad de que son más, de que ellos pueden más o de que solo ellos pueden opinar o solo ellos tienen el derecho de opinar. Mientras que los opresores son los que, oprimidos, son los que no pueden lograr tal cosa porque son menos o porque vienen de la clase baja o porque no tienen un estudio de alto grado. Estas son las características de los oprimidos y opresores. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la educación? Bueno, tiene mucho que ver. Pablo Freire señala un concepto o unas palabras que es la de educación bancaria, que es una metáfora que utiliza Pablo Freire sobre la educación. Para denominar la concepción según la cual el estudiante es visto como si fuera un banco a donde se va a depositar dinero, que en su caso lo que se deposita es conocimiento. Para que lo memorice y acumule, como en una cuenta bancaria y luego lo repite. Ya que si desde pequeños se les enseña a acomodar sumisamente a un ambiente de injusticia, serán adultos mucho más dóciles, domesticados e inofensivos al sistema. Se basa en la enfermedad de la narración, donde el profesor es el que sabe y se pone a hablar y hablar y hablar, mientras que los alumnos o los demás están escuchando sin opinar, sin decir nada. O sea, en que los alumnos solo adquieren conocimientos mediante el profesor, sin que ellos construyan su propio conocimiento o sus propias habilidades. El profesor es el que sabe, el que se debe de obedecer, que el niño no sabe nada. Solo el profesor tiene el conocimiento suficiente y los niños son los que van adquiriendo esos conocimientos. conocido como también la pedagogía tradicional o la enseñanza tradicional, que solo es pizarrón, cuaderno y los niños no opinen. Y que es mal visto que los alumnos o niños también tomen la participación o que ellos participen, sino que el profesor solo es el que sabe, el que debe de opinar, el que debe de saber, mientras que los niños deben de estar sentados en una silla, escuchando lo que el profesor dice, escuchando lo que se les está enseñando, sin que ellos puedan opinar de su conocimiento, sin que ellos puedan buscar su propio conocimiento o construir su propio conocimiento. La realidad se les dona a los alumnos y ya viene digerida, se les da la respuesta simplificada y sin un verdadero análisis. Abran su libro de tal página, copien, respondan las preguntas en tal página, dictado. Así es la de la educación bancaria, donde los niños no tienen la oportunidad de participar, de decir lo que opinen, de construir su propio conocimiento, como ya había mencionado anteriormente. No hay un análisis ni hay una reflexión. Solo les da las indicaciones de lo que tienen que hacer, sin que el alumno construya su conocimiento, sin que ellos tengan la oportunidad de opinar o de decir lo que ellos piensan o de decir sus conocimientos. Como todos sabemos, todos los niños tienen un gran conocimiento, aunque a veces pensamos que los niños no saben nada, pero no, también los niños tienen una gran variedad de conocimiento. Pero Paulo Freire señala que la pedagogía del oprimido, que los opresores sienten que ellos saben más, que les da a conocer a los opresores que no saben nada. Que sí, se ven generosos con los opresores, solo para darles a entender que necesitan ser como ellos, pero no les da esas herramientas para poder salir adelante. Esas herramientas que necesitan a los niños para poder reflexionar y tener una mente abierta. Yo, como una persona indígena, pues puedo decirle, Es decir que sí es cierto, anteriormente me contaban mis papás que la educación se basaba así, cuaderno, pisarón, que los alumnos no podían opinar, pero últimamente ya ha cambiado, donde los alumnos ya pueden opinar, ya pueden dar su punto de vista. Freire, Freire, o Pablo Freire, me llama bancaria porque se trata a los educandos como vasijas vacías, que tienen que ser llenados mediante depósitos de información. Como sabemos, si una persona quiere tener dinero, va al banco a depositar así para tener guardado su dinero, al igual que en la educación, pues como mencioné, Pablo Freire señaló que los educandos son como vasijas vacías, donde se deposita información ya digeridas, o sea, donde el profesor solo está narando, 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 y los alumnos solo están escuchando lo que el profesor está diciendo, fuente al pisarón, donde los niños solo están sentados durante ocho o siete horas, que solo están escribiendo, 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 sin que ellos opinen. Y anteriormente, como vi en un video, que los niños cuando opinaban, no eran permitidos, eran castigados, y por eso Pablo Freire señala que la educación es como un banco, donde los niños solo le depositan conocimientos, el docente es el que sabe, el alumno es el que no sabe. Si hacemos una comparación entre educador y educandos, podemos mencionar que el educador es el único que sabe, mientras que el educando es el que no sabe, el educador es el que educa, el educando es el que son educados, el educador es el que piensa, el educando es el que memoriza y o repite lo que el docente dice, el educador es el que habla, y el educando es el que está en silencio escuchando, el educador es quien dicta las reglas, y el educando es el que obedece a tales reglas y se ajustan a las reglas. Eso es la pedagogía del oprimido, donde los alumnos o las personas de las personas oprimidas son los que obedecen, o los que les dan información y les dan a entender que son menos, o de los que no pueden lograr más de lo que ellos están acostumbrados a hacer. buscan una manera de cómo los opresores puedan tener el control de la vida o de la mente de las personas a través de la educación. Como mencionamos en este video, los educandos son las personas que solo tienen el conocimiento, mientras que los alumnos no. Esto es lo que entendí de la pedagogía del oprimido, de lo poco que entendí, espero que les vaya a servir. Sería todo y gracias. Hablando en grandes rasgos, la oprensión y los oprimidos ha surgido durante varios años atrás, desde la llegada de Cristóbal Colón en América Latina en el año 1492. En México, podríamos decir que las opresiones y los oprimidos surgieron desde la caída de Tenochtitlán, que fue en el año 1521, liderado por Hernán Cortés. En ese entonces, los españoles se consideraban como una clase alta, como todos los sabedores de ese entonces, mientras que las personas que se encuentran habitadas dentro de ese país son personas indígenas, que no entienden lo que dicen, lo que son los españoles, no saben lo que hacen realmente. En ese entonces, los españoles los consideraban menos a las personas indígenas, los oprimían, los castigaban, los tomaban como esclavos, porque los consideraban como personas que no saben nada en ese entonces. Freire desarrolla que una teoría de la educación basada tiene que ser deliberal, tiene que ser una participación activa de los estudiantes. También argumenta que la educación tradicional como que ha sido una herramienta sobre tanto de las opresiones por el poder dominante de las personas, que la educación verdaderamente tiene que ser liberadora para promover y la crítica de los pensamientos de los estudiantes, que deben ser estudiantes críticos, autoreflexivos de sí mismos, tanto de la sociedad. También en su libro menciona que defiende lo que son las ideas de los estudiantes, que deben ser tratados como sujetos activos dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza, que deben optar ese conocimiento, que también deben ser escuchados más, por así decirlo, que en su lugar de solo recepcionar los conocimientos, de solo escucharlos, que también deben interactuar dentro del salón, que no solo el docente esté hablando dentro del aula, sino que los estudiantes deben ser participativos también, que deben tomar sus ideas, que deben ser escuchados y respetados todos sus conocimientos. Como bien menciona lo que es el derecho, derecho a ser escuchados, derecho a la participación también. Sus ideas han sido adoptadas y adaptadas en diversos contextos, ha sido utilizado una base como programa de la educación de numerosos países. La educación debe ser un proceso de liberación que había mencionado anteriormente, que debe fomentar el desarrollo de la conciencia de mí sí mismo, tener ese pensamiento crítico, ese autoreflexivo en el que podemos cambiar una visión en otra visión dentro de una sociedad. La capacidad de los estudiantes debe poner, pensar y actuar en sí mismos. Debemos poner también conciencia de lo que podemos hacer para poder cambiar al mundo y la perspectiva de otra persona. Freire menciona que el proceso de enseñanza y el aprendizaje debe ser un diálogo entre el maestro y el docente. ¿Por qué se puede decir eso? Porque un maestro puede aprender de un alumno interactuando, dialogando. Un estudiante tiene otra perspectiva, tiene otra forma de pensar, tiene otra forma de actuar, mientras que el maestro piensa diferente, piensa actuar diferente. Entonces, dialogando podemos aprender muchas cosas, podemos interactuar, tomando en cuenta lo que es la cultura interculturalidad, podemos interactuar, podemos aprender de ello. Todo lo que hace en la vida del estudiante o vida del alumno, en el que ambos participen y activamente aprendamos de uno a otro, como había mencionado anteriormente, interactuar, podemos aprender muchas cosas de ello. Bien menciona la lectura, que si no hay algo, no existe la fe, porque la fe de los hombres, la fe es un poder que hacer de rehacer, de recrear y de crear, que la fe es una vocación de ser más, que no es un privilegio de algunos elegidos, sino un derecho de que un hombre tiene. Hablando en municipios indígenas, todos, todos los opresores son aquellas personas que tienen el poder dentro de ese contexto, mientras que los oprimidos son las personas que se habitan o están habitándose en diferentes comunidades. Los opresores piensan que tienen poder, piensan que son los sabedores, que son los inteligentes de ese contexto, mientras que los oprimidos son personas que mayormente no saben nada, que no piensan, piensan así decirlo, pero realmente las personas piensan, las personas pueden esforzarse para poder acabar con eso, pero como personas nos gana la ignorancia, nos gana la flojera, no quiere salir adelante, no quiere acabar con todo lo que está sucediendo, por falta de ignorancia, por más, 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 por la flojera. Nuestro papel es dialogar, es para hablar con el pueblo, no es para poder hablar la visión del mundo, intentar imponerla sobre los oprimidos, imponer esa fuerza que tienen ellos, poder, sino que en dialogar, cómo es que nuestra visión y nuestro pensamiento, podemos ver nuestra cosmovisión dentro de ese contexto. Y dialogar con las personas podemos acabar con las opresiones, poder, como pueblo, como pueblo deberíamos juntarnos, conversar, hablar sobre el tema, que no deberíamos ser oprimidos, que todos deberíamos ser aceptados tal como somos, deberíamos ser iguales ante la sociedad, no deberíamos ser rechazados, deberíamos de ser tratados igual, tomar en cuenta, que nos tomen en cuenta nuestras ideas, nuestros pensamientos, que nos tomen en cuenta, tanto como sociedad y en la forma en que vivimos. La educación como práctica de libertad, pero al contrario, es aquella que se somete a la práctica de la dominación, de la manipulación, tanto del docente, como por decirlo, ¿por qué? Porque implica lo que es la negación del alumno, la negación, ¿por qué? porque se basa en la negación de la forma en cómo viene el alumno, la forma en cómo habla, la forma en cómo actúa, además no tomen en cuenta lo que son sus ideas, no tomen en cuenta como su participación, sin embargo, podríamos decir que el maestro es el que sabe todo, es el que debe implacar, que los alumnos solo deben ir sentados como oyentes. También menciona que la educación liberadora, es un enfoque de la educación, que se centra en la liberación de los oprimidos, y que la promoción crítica y el pensamiento crítico, debe ser por parte de los estudiantes. Esta teoría de la educación sostiene que debe ser un proceso de liberación, que debe fomentar el desarrollo de la conciencia crítica y capacidad, como bien menciona lo que es el paradigma crítico social, que debemos de ser como personas, debemos de ser un pensamiento autocrítico, ¿para qué? Para poder cambiar lo que es la realidad, para poder resolver problemas dentro de una sociedad. Por parte de los estudiantes, se diferencia lo que es la teoría de la educación, en su enfoque de la participación activa, que había mencionado anteriormente, de los estudiantes, para poder luchar con la opresión por parte de las personas que se creen más sabedores dentro de ese contexto donde los estudiantes están ampliando sus conocimientos. Por otra parte, en el libro menciona que la liberación de la opresión es tarea de los oprimidos, no de los oprimidos, como me había mencionado anteriormente, una persona que por falta de ignorancia no quiere cambiar la realidad, que la importancia de los oprimidos sean protagonistas de su propia liberación, que la opresión no puede ser eliminada por los opresores, sino que es necesario que los oprimidos sean conscientes de la situación, que tomen medidas para poder liberarse de sí mismos, de aquella, más que nada, de aquel poder. Que la liberación es un acto de la liberación de los oprimidos por sí mismos, como había mencionado anteriormente, que la liberación no puede ser un proceso impuesto desde afuera, sino que debe ser un acto, un acto de liberación autónomo por parte de los oprimidos. Eso significa que los oprimidos deben ser los principales autores en su propio proceso de liberación, no puede depender de otra persona, no puede depender de otra persona, sino de sí mismos, que pensamos o podemos cambiar lo que es la realidad. El proceso de la liberación es un proceso cultural y político. Como había mencionado anteriormente, la cultura en la medida que implica lo que es la toma de conciencia de la cultura oprimida, y lo político, podemos mencionar que la medida implica lo que necesita es la participación de las personas, que debe ser participación activa, de los oprimidos en la lucha por poder tener esa liberación, políticamente hablando, como toma de conciencia lo que es dialogar entre todos para poder platicar y obtener un mejor resultado en ello.